...metidas que hemos venido sufriendo desde el día martes de parte de la Unión Juvenil Cruceñista. Más llamada, por cierto, ¿no? Hemos conformado el Escuadrón Rojo, que seremos los guardianes de este proceso de cambio. Le decimos al prefecto de Santa Cruz, que esta vez es en serio. No nos estamos yendo con chistes. Si tienen que haber muertos, lo van a ver. Esto es en serio. Pero, escúchame, señor prefecto, señor Branco, Maricón Vic, es el pueblo, la juventud, estudiantes, gremiales, los jóvenes civiles, reservistas, que nos hemos juntado en el Escuadrón Rojo. Ahora sí, se le vienen días difíciles al prefecto. Cuidado, que hayan muerto. Hemos conformado el Escuadrón Rojo, que seremos los guardianes de este proceso de cambio. Le damos plazo de 48 horas, que corre de las cero horas de este miércoles, a la prefectura, al comité cívico y a la Unión Juvenil Cruceñista, para la inmediata devolución de las instituciones públicas, que son de los bolivianos y para los bolivianos. En caso de incumplimiento de dicha resolución, no nos responsabilizamos por los hechos que puedan pasar aquí en Santa Cruz de la Sierra. Y queremos mostrarles a todo el país estas imágenes, la de los campesinos masistas que marchan hacia Santa Cruz de la Sierra. La información es de que están muy bien armados. Lo vemos en imágenes, ahí están las escopetas. No solo están llevando palos, están muy bien organizados. Vean las armas, hay machetes, hay hachas, hay escopetas, hay fusiles. Hay también revolver en el grupo. En una pantalla compartida les vamos a mostrar a ustedes cómo aparecen dos grupos de encapuchados, unos en el norte y otros en el Plan 3000. Amenazan y no dan la cara. Son grupos masistas que aparecen encapuchados. Unos dicen que van a entrar a la ciudad para recuperar las instituciones. Los otros, los que vienen del norte, también armados y encapuchados, dicen que le van a dar 48 horas de plazo al prefecto. Si no devuelve las instituciones, van a obligarlo a renunciar. Así aparecen, sin mostrar el rostro, sin dar la cara. Incluso el presidente de la república dijo ayer, confesó que él ha llamado a los dirigentes de estas marchas y hizo una defensa de este cerco, comparándolo con el cerco que hizo en algún momento Tupac Katari a La Paz. De esta manera, la marcha de campesinos que se encontraba varada en el Sujal durante cuatro días continúa su trayectoria hacia la ciudad de Santa Cruz. Ellos han dicho que tomarán la prefectura y que harán que el prefecto y el presidente del comité cívico renuncien a sus cargos. El pueblo a Buenavista está a 77 kilómetros de Santa Cruz. Es decir, está muy cerca ya a la ciudad. Los actores afines al MAS que marchan hacia Santa Cruz, que están muy cerca de Santa Cruz, están a poco más de 70 kilómetros mostrando estas armas. De esa forma lanzan las amenazas a la población cruceña. Son armas contra la democracia. ¡El pueblo está evitado! ¡Suey, cabrón! ¡El pueblo está evitado! Lo que han señalado es que están simplemente esperando una orden para entrar a Santa Cruz. Son escopetas, pistolas, cachorros de dinamita que muestran, que llevan los campesinos. ¡Suey, cabrón! ¡El pueblo no se calla! ¡Suey, cabrón! Vamos ahora a ver en detalle estas armas, las armas que muestran los campesinos, las armas de las amenazas hacia Santa Cruz. Tienen ondas, como ustedes están viendo. ¡Suey, cabrón! ¡Fuey, cabrón! ¡Fuey, cabrón! Tenemos nuestra arma, tenemos casi la mayoría de los colorecedores, nuestros escopetas. Más escopetas. Y eso vamos a utilizar también armas. Y también cachorros de dinamita que se han ido haciendo explotar durante todo el transcurso de esta marcha, durante los ingresos ruidosos a las poblaciones. Y vamos a ver en un instante cómo hacen detonar un cachorro de dinamita. Esta persona tiene un cachorro de dinamita en las manos, eso era precisamente lo que mostraba. Y eso es lo que utilizan para amedrentar. Estos campesinos tienen arma, ahí ven cómo explotaba ese cachorro de dinamita. Desde el norte, allí se encuentran reunidos decidiendo la hora de seguir su marcha. Mientras tanto, realizan una vigilia bloqueando la carretera y así evitando que los motorizados circulen. También el bloqueo persiste en la localidad de Santa Rita. Los campesinos podrían retomar su marcha la mañana de este domingo. En el instante nosotros volvemos a retomar.